Ayer te engañé, que me engasamos tu indiferencia Quería hacerte ver, que me puedes perder Que tienes competencia, frente a un cuarto de hotel Donde nos vimos la primera vez Pero cuando la vi, desnuda en la cama y no eras tú Me puse a pensar en ti Le grité tu nombre cuando la tenías sudando en mis brazos Me volví los labios pensando en los besos que ya no me das Recorrí su cuerpo en busca de lunar que llevas escondido Y como quería cambiarte de rostro apagué la luz Cuando terminamos me acosté a su lado Le dije te amo como si fueras tú Y el saludito va para toda la gente que nos escucha en los Estados Unidos Y por supuesto en los Ángeles California De tu cuarto de hotel Donde nos vimos la primera vez Pero cuando la vi, desnuda en la cama y no eras tú Me puse a pensar en ti Le grité tu nombre cuando la tenías sudando en mis brazos Le mordí los labios pensando en los besos que ya no me das Recorrí su cuerpo en busca de lunar que llevas escondido Y como quería cambiarte de rostro apagué la luz Cuando terminamos me acosté a su lado Le dije te amo como si fueras tú Cuando terminamos me acosté a su lado Le dije te amo como si fueras tú No, 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 no Gracias.